Hola, vamos a preparar PDA, que es una infusión de patata con azúcar con un alga que gelifica. Con ello podemos cultivar hongos y hacer nuestras pruebas de microbiología. Es bastante sencillo. Tenemos patatas que hemos pelado y lavado, las hemos troceado y vamos a añadir en la olla, en mi caso voy a hacer cuatro gotes, en esos cuatro gotes me caben cada uno 250 mililitros, por lo que voy a hacer un litro. Para un litro de agar necesito, que os dejaré la receta abajo con las proporciones, unos 200 gramos de patata. Pues ya los tenemos, 200 gramos troceados. Ahora le vamos a añadir un litro de agua que he calentado previamente y con lo que se nos evapore, le añadiremos hasta llegar al litro. Filtraremos ese agua y los meteremos en esos botes. Le añadiremos el azúcar, unos 5 gramos por cada bote, en nuestro caso son 20 en total, y de agar podemos usar agar de microbiología, pero en nuestro caso también podemos utilizar agar de repostería. En este sobre hay unos 2 gramos y sirve para... en cada sobre hay unos 2 gramos y sirve para medio litro. Para un litro entero necesitaríamos dos sobres. Viene bien también tener una balanza pequeña para poder calcular si queremos dividir este sobre en dos botes pequeños, por ejemplo de 250. Vamos a ello. Buenas, pues ya ha pasado media hora. Ya tenemos el caldo de patata, la infusión, que ahora vamos a filtrar y meter en estos botes con azúcar y bueno, hay distintas mezclas, unas con levadura, otras llevan distintos tipos de azúcar, panela, azúcar moreno... La idea es ir probando distintas variables a ver si crece distinto. También los colorearemos con colorante alimentario. Vale, y ahora nos queda aquí pues como medio litro de agua. Pues volvemos a rellenar hasta tener el litro entero. Y vamos echando en cada uno de ellos. En este vamos a hacer PDA con azúcar blanca, otro con azúcar moreno y otro con panela. Y el último le añadiremos un poco de levadura nutricional. Entonces, calculamos 250. Un poquito menos. Un poquito más. Vale, y así todos. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es ir mezclando 5 gramos de azúcar en cada una de ellas. En este caso es azúcar blanco con levadura nutricional. Lo podemos hacer otros con azúcar moreno, con panela, con miel, con lo que queramos. Podríamos hacer distintas pruebas. Entonces, pesamos los 5 gramos. No pasa nada tampoco si nos pasamos un poquito. Lo vamos mezclando. Como último añadido le vamos a meter 0,5 gramos de levadura nutricional a 1 para ver si hay algún cambio significativo en el crecimiento. Y ahora a poner el agar. Lo podéis encontrar en repostería, material para el laboratorio, pero también para hacer velas. Es un gelificante natural de origen vegetal. De normal se echan unos 5 gramos por cada 250. Pero, en mi experiencia, lo que he visto con este agar es que con menos se solidifica igual. Así que con 3,25 por cada 250 gramos a mí me sirve. Como solo aporta la estructura, no necesitamos gastar más. Con que se haga firme la superficie para poder ver crecer los micelios en dos dimensiones es suficiente. Ya tenemos los botes preparados con todas las mezclas hechas y con el colorante mezclado. Y ahora lo vamos a meter dentro de una olla a presión con un paño o algo que separe la parte de abajo, agua. Y en este caso no le ponemos nada en la parte de arriba porque el agua que caerá no va a poder entrar dentro. Así que en vez de dejarlas apretadas del todo, le vamos a dar un poquito de vuelta a las tapas para que puedan respirar. Tapamos. Cuando empiece a salir dejamos que pase en 15 minutillos y lo volvemos a tapar. Lo bajamos un poquito el fuego y lo dejamos una hora. Ya ha pasado la hora y lo hemos traído a la habitación limpia donde trabajaremos con él. Que verteremos unas placas para ver cómo queda. Nosotros no usaremos placas pero pueden ser botes limpios con colegia y alcohol o desinfectados, metidos en calor o hervidos de cristal o polipropileno. No solemos preferir aunque también hemos probado el PVC y bueno, sirve. Y lo pondremos aquí debajo, estos botecitos y cuando se enfríen por menos de 50 grados centígrados, podremos empezar a verterlos para evitar que nos queme la mano y que se condense mucho. Para evitar que se condense pondremos luego los botes un poco calientes encima y luego lo cerraremos con las mismas bolsas de las placas. Gracias. 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 Esto es alcohol de 70 grados. Lo podemos limpiar. Esto es alcohol de 70 grados. Y ya está. 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 Y ya está.